ya casi daban pues yo solo nada le dije y me quedé callada mejor pues la milagro que te quedaste callada chicle o sea que si te dijo algo alejandra como que dice la dice que no le importa si te habla o no dice bueno dice que va a dejar de comer solo porque cuando le habla y va a encontrar ustedes dos pues aquí va a haber una riña de la buena vaya cuando que hayan tirado vaya déjalo 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 y ahí está la alejandra chicle cual alejandra y la chicle calma les tienen arena de los 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 los dos son coyoludos de lo que peleen si quieren comenzamos recuerden a los tres goles terminamos el encuentro la tiene la alejandra la alejandra la lleva pero llega el seco y se la gana y y tira saco y tira saco y no no se la lleva porque llega y se le pasaba casi 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 ya la tocaste la tocaste saque 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 porque no fue intencional se la pasa a la vez y la vez la tienda tiene la cárcel la pasa pero la tienda en el agua pero la lleva la tienda llevando llegando al diablo y al diablo se lo quita porque la gana se tira y y sigue el encuentro cero a cero señoras y señoras y la vez y se la quita se la pasa al seco el seco la lleva la lleva el seco se quita el otro tiene a ver si la ves y casi la tienda se la quita se la quita la sobrina y tira y lejos lejos señoras y señores se miraba fácil pero no está fácil para que metan tres goles no vamos a tardar como dos horas ya el tiempo del del sol se nos va vaya pero de dos capitanes venga por favor los capitanes de capitán 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 vaya miren como ya el sol se va a ocultar verdad vamos a hacer una no 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 son tres goles pero si el sol llega donde se oculta hasta ahí el equipo que vaya ganando ahí se acaba ahí se acaba como nuestro reloj de arena exacto en 35 minutos 35 minutos vaya entonces media hora lo más vaya no importa no importa el tiempo que lleve pero cuando el sol oculta la última ruedita en el mar y si va a empate entonces sólo son los huevos que fue así como hayamos quedado así que así que entendido huella tiene sangre roja puede que era negra también la sangre no importa el gaje del oficio démosle 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 saca el equipo de ella por su tipo la mona la saca y la tiene el franklin y la tiene enano y la defiende la avi déjenle vean ustedes ahí que pasa la cosa con el pie con el pie alto alto saque con el pie cuando sea voluntario cuando sea voluntario o sea si le pega y el portero la toca no vale pero ya si la saca porque no quiere marca entonces si vale el córner ya de ley y los saques son con el pie los saques de esquina son con las patas son los tu que esperaba que se desplegar y venga, venga, venga hace otra vez se siente la presión aquí se siente, aquí se siente aquí se vive se siente que esta camisa vuela, como que está haciendo frío si, algo así bien gorda me siento ya no aguantaba de veras que no no se ha visto en el partido el encuentro sigue cero por cero un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!